Una semana ha transcurrido desde que comenzaron nuevamente los desalojos en el centro de San Salvador y los trabajos de retiro de escombros y estructuras aún continúan. De acuerdo a la comuna capitalina, fueron removidos 1.400 comerciantes. Esta zona era considerada uno de los sectores, si no el más peligroso, uno de los más peligrosos del país completo. Y ahora estamos viendo cómo se está revitalizando, cómo se está reordenando y cómo deja a la luz 13 monumentos históricos que se encuentran aquí alrededor, entre ellos una joya arquitectónica como es la Iglesia Neogótica del Calvario. Lo ocurrido en las inmediaciones de la Iglesia del Calvario ha sorprendido a cuanto transeúnte se cruza por el centro de San Salvador. Eduardo Guerrero y Maite Domínguez no son la excepción. El árbol que está ahí a la parte del Calvario, en realidad no lo conocía, tanto pasa por ahí, pero nunca lo había visto, quizás por las ventas. Nosotros como feligresos estamos contentos, porque sí, no vamos a tener así obstáculos, va a ser más libre las calles para andar dando vueltas. Yo recuerdo San Salvador sin ventas, entonces para mí es un buen resultado, porque la mayoría de vendedores que venden afuera tienen puestos en los diferentes mercados. Entonces ese desorden tiene que ser regulado, aunque no nos custe, vamos a estar con el tiempo entrando a la línea. Hasta ahora se han despejado de ventas informales unas 200 cuadras y el plan de recuperación del centro histórico avanza en un 90% según la alcaldía. Los comerciantes que aún quedan sobre un tramo de la sexta calle Poniente, donde el paso por ahora está restringido, dicen estar en incertidumbre sobre si ellos serán los siguientes. No, ahorita no nos lo han dicho, pero sí, ahí estamos. A rato los van a mover de aquí. La tristeza porque aún conozco señoras que tienen crédito. Yo tengo crédito, ya voy atrasado con cuatro o cinco días que no he pagado. Mi venta ya se está pudriendo, no he vendido. Ya he criado a mis hijos, les he sacado su bachillerato y da tristeza, pero de mi modo no tengo estudios de tercer grado y me toca salir a vender. Además de la sexta calle Poniente, la tercera avenida Sur también sigue cerrada mientras retiran los escombros. Se espera que al finalizar la semana, tanto las vías como el Mercado Sagrado Corazón estén abiertos al público. Para El Noticiero, Raquel Herrera.